Hola, soy María Barbala Lóndon Mendoza. En mi trabajo me llamo Barbalita Lóndon. Yo trabajo como asistente de producción para la actualidad y para FM. Yo también soy encargada de buscar noticias actuales. Y yo busco de todos los tipos de atletas en la computadora. Y yo gano muy respeto en mi trabajo. Y a todos me respeto y eso me hace muy feliz. Y yo amo qué, 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 qué yo hago. Yo también soy la única que trabaja en la ATO que tiene simplemente tanto. Y eso me hace más orgullosa y muy feliz.